Para despedir con el vídeo y la despedida de Busquets y Flor y Alba, vamos Muy buena gente, bienvenidos al canal de Guard87 Como es empatar a un nuevo vídeo, en este caso vídeo de Youtube, vídeo especial Cómo es vivir una experiencia VIP en el Camp Nou Hoy es el último día en el Camp Nou Ahora mismo estoy en casa de mi abuela, son las 4 y pico si no me equivoco Exactamente son las 4 y 38 de la tarde Hemos quedado a 5 y 45 con la liga de golazos que son los que hacen esto posible Gracias a ellos voy a estar en una experiencia VIP en el Camp Nou Y encima en el último día del Camp Nou Porque la temporada que viene, como sabéis, no se va a jugar en el Camp Nou por tema de obras Se va a jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic O sea que va a ser espectacular, va a ser guay el partido No se juega en nada, ni Barça ni Mallorca, si no me equivoco Pero bueno, la experiencia va a ser top Os voy a contar qué tal es, qué comida hay Si la comida está bien O sea que nos vemos ahora mismo en el Camp Nou Vamos allá Chicos, ya estamos ahora mismo en el Camp Nou Llego un poco justillo Hemos quedado a 5 y 45 con los de la liga de golazos Carlos, si ves este vídeo, lo siento No llego tarde, pero tú llegas antes que yo Ya quedo mal Con mi cafetito Ya estamos a una hora del partido Temos que estar un poquito antes por el tema de ir al VIP Pero bueno, hace un calor que flipas a las 5 y pico de la tarde aquí en Barcelona Espero que el partido sea entretenido, a pesar de que no se juegue en nada Y sea una despedida como Dios manda El divisor de Alba y Busquets, el último partido Y se merecen lo más grande Son leyendas del club Yo aunque sea de Atlético, si no sabéis Amo a estos jugadores Nos vemos ahora mismo Ahora sí que sí Dentro del VIP Y vamos a ver Estadme fuerte, chicos ¿Cómo va? Sí, así es que lo voy a dar Ah, vale Gracias Gracias A ver Bueno, a él. Chicos, llegamos ahora mismo en el Camp No, en Uribe, como veis, y vamos a enseñaros la comida que hay. Que hay mucha. Como veis, primero hay un poquito de empujero. No sé si es el plomo, apégate. Luego, longaniza, chorizo, jamón, chorizo otra vez, pan, un poco de tomatito. Y esto, importante, nuestra chulerilla para saber qué confunde es esto de aquí. La comida que hay aquí es muy random y necesito una chuletilla para saber qué es. Lo primero pone vietnamese nem. ¿Qué cojones es vietnamese nem? Voy a probar esto. Esto creo que es de carrilera o sí. Vamos a probarlo. A ver, no está mal. Pero si tengo que poner acá de 1 a 10, pondría un... 6 o 1. No me ha comido mucho. Esto, no sé qué es, un rollito primavera. Vamos a probarlo. Está poco, creo que entra, ¿no? Yo creo que lleva bastante vida. Al piso, que es un rollito primavera con su lechuga, zanahoria y algo más. A ver. Bastante flojo, sí. Un tingo pelado, solo que está hecho de ayer 100%. Pero bueno, está bolecillo. El sabor está bien. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Con bocadillo. Diría que es cangrejo. Y no sé qué más. Lo has probado, ¿no? El cámara lo ha probado y de 1 a 10. 2. 2 pelados. Vamos a volar esta. Efectivamente, yo también le pongo un 2, ¿eh? No tiene nada. Es como un bollo, como pan, como con el cangrejo. Ya está. Esto lo hago yo en mi casa. Esto, no sé qué es. Es el tortilla para veganos. Esto tiene bastante buena pinta, pero bueno. Diría que es el cachofa o así, que no me gusta el cachofa, chicos. La cara puede ser espectacular. No creo. A ver, por favor. No me decepciones. Mira ahí todo. No. No me gusta nada. Encima, es que... No es que sepa nada. Es que no sabe nada. Próbalo después, porque... Vale. Esto un cero. De momento, flojita nota de comida. Pero bueno. Después probaremos el jamón, que no he probado nada. Se me ha olvidado, pues bueno. Y de aquí, algo nuevo. No, es lo mismo. Esto. Lo más raro que ven estos hoy, es esto de aquí. Que es algo en Japón, eh, diría. Y aquí es... ¿Qué puede ser esto? Objetivos fríos. Tataki. El tataki, atún rojo con manzana ácida, soja y miel. Vamos a probarlo. Y poner nota de un adiós. Pues dentro lo malo, chicos. Es lo mejor que hay. Lo vas a probar ahora, eh. Y vas a salir, probándolo. Le pongo un 7. Esto me ha gustado. Es poquito, pero de calidad. Me gusta. Y ya estáis conmigo. Para finalizar el vídeo, vamos a probarlo. Mi comida favorita. El jamón serrano desde pequeñito. Es mi comida favorita. El papá es de un salón. Vamos a poner un poquito de jamón. A ver, yo he probado mucho jamón en el vídeo. Y no soy mejor jamón mucho que lo que probamos. Pero pasando bien. De 1 a 10, le pondré unos 7 metros. Porque soy exigente con el jamón. Y lo siento mucho. Es un chorizo. Solito normal la verdad El que compras en el supermercado Bueno, no me lo hago Normal Yo creo que es del supermercado Bueno, bastante bien Quedan mutidos muy bien Y por esta zona hay Una tele Hace que vuelven a la repetición Es un tazo, básicamente Es partida normal Vamos por aquí Hay unas patatitas Los doritos ¿Veis? No está muy, muy promocionado Ojalá Ojalá ¿Veis? Pachociname Cubitenas con sus vinos Esto va a hacerse café Una neverita Y otra neverita Que vamos por aquí Y esta llena de cervezas De coagón De agua De panta Y también cabas Vinos Más cervezas Sin alcohol Pero no nos interesa Y ya estaría Y la cafetera Un poquito más Vamos a vivir el partido Ahora mismo Vamos a ver si Jordi, Alman y Busquets Hace una buena entraida Y el Camp Nou Porque el último partido En el Camp Nou De esta temporada Y la jugadora que viene a jugar En el ¿Dónde era? En el Estadio Olimpíc De Montjuic O sea que vamos Y vamos a ver si es un buen partido Aunque yo creo que va a ser Un partido bastante coña Primer gol del Barça 1-0 Minuto 2 Minuto 2 Y metemos ya Anxupati La asistencia de Gaby Espectacular Si llega Anxupati lamentable Minuto 2 Minuto 1 Ahora le toca probar al cámara Vamos a ver Esto El tatagi este raro Tiene muy mala pinta No está mal El sabor Te va a sorprender Bueno A mí por lo menos Me ha gustado un poco Bien Bastante bien Comparado con la mierda Esto que es bastante Sosilio Nada mal Bastante bueno La verdad De una live Bueno a ver Un 6 Tampoco una maravilla 6 o 7 Mucho bien Importancia no importante Chavalitos El Atlético de Madrid Lo primero de todo Estamos en el Camp Nou Para el abrir Tengo la pena Pero lo primero Es el club Atlético de Madrid Siempre Otro gol de Anxupati 2-0 Minuto 23 Otro gol Alco no lo he visto Pero bueno Está en su prime Anxupati Está vuelto En el Un partido de Anxupati Así que es la que viene El vino blanco Vamos a tomar el vino blanco No he tomado un rateo En el vino blanco Pero vamos a ver Estamos aquí En el especial Y hay que probar el otro. Me gusta hablar más de vidrio que yo. Un 8. Un 8. Yo le doy un 8 para hacerme vivir. Es que no puedo comprar más. También hay cositas que probar que vamos a probar ahora. Que han tenido cosas nuevas. Creo que tanta de queso a lo que enseño porque... Ojito a los raviones que han traído que vamos a probar. Que no sé de qué son. Vamos a probarlo. Vamos a hincarle el diente. Es lo mejor que he probado en el vid. Pero para Cuba está muy bueno. En su peso, su bacon. Un 9 le doy 100 porciones. Es lo mejor que has traído sin ningún lado. El Commissioner es Abelos. En el nombre del clima deıyorlar. Esto es un trato. El Zoharri. Espectacular. Para despedir con el vídeo. Y... La despedida de Busquets y Zoro de Alba. Vamos. ¡No! 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 Bueno, vamos a probar el estado. Ahora vamos a recogerlos aquí los que... ¡Vamos! ¡Está bueno! ¡Está muy bueno! ¡Muy bueno! Espero que os haya gustado el vídeo. Dejen un like. Suscribíos si no estáis. Y si nos vemos en el siguiente vídeo... Yo creo que es una experiencia... ¡De bien! ¡Hola chicos! Ya hemos terminado el partido. Estamos solos en el VIP. Mi amigo y yo solamente. Se ha ido todo el mundo. Y faltan... ¡Vosotros! ¡Ya espero! Ya se ha acabado la celebración de Busquets, de Jordi Asba. Ha sido una experiencia top. Muchísimas gracias a la Liga Olazos. Que si no fuese por vosotros no hubiese sido posible. Ha sido muy muy top. El partido me esperaba que iba a ser un 0-0. Y ha sido un 3-0. Y nos despedimos. Dejad un like. Suscribete si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Hasta la próxima. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.